Hola, soy Leo Burgueño y esto es El Lado B, un programa de entrevistas donde espero que ya te hayas suscrito, donde están ya para apretar ahí la campanita y que te vayan llegando las notificaciones de todas las entrevistas que vamos a tener aquí. Ya tuvimos el primer invitado, Fernando Palomo. Hoy vamos a tener como segundo invitado a Claudio Daniel Borghi, aquel que fuera jugador, campeón de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors, campeón del mundo con la selección argentina en el año 86 y después en su carrera como DT, exitoso con Colo Colo, cuatro campeonatos y después pasó a Argentinos Juniors donde logró el título en 2010. Tuvo pasos por Audax, por la selección chilena, por Liga de Quito. Con nosotros, Claudio Daniel Borghi. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Leo. Bien, bien aquí en casa, como hace los últimos 33 días, pero bien. No es un día maravilloso para mí, pero charlemos de lo que quieras con el tiempo que vos quieras. Porque te he visto con Palomo y lo han hecho muy bien, muy lindo programa. A ver si se puede repetir. Bueno, esperemos, esperemos. ¿Qué hace Claudio Borghi en estos días de cuarentena? Cocina, tiene que dar los platos, tiene que planchar, ¿qué hace? Mira, tengo algunas obligaciones que afortunadamente puedo hacer desde casa, que es en la radio futuro, que estamos, bueno, yo estoy dos días en la semana a partir de todo este problema que hubo. Y el canal que me lleva dos horas, dos horas y media a la tarde, tarde-noche. Y eso me permite distenderme un poquito, pero, bueno, hacemos de todo. El fin de semana con mi hijo hicimos pizza, hicimos pasta, sacamos algunos recuerdos de camisetas que ayer pudimos finalmente volver a guardar porque son muchas y teníamos algunos problemas familiares porque las bolsas estaban en el living, ¿no? Entonces había quejas de mi mujer. Y, bueno, repartiendo, se lee mucho, se escribe algunas cosas que tienen que ver con el fútbol, se escucha un poco de música. Y recién avanzada anoche, hago una pelea familiar que tenemos con mi mujer porque me dice, miremos alguna película y elige ella la película y a los cinco segundos está dormida y tengo que verla yo y después contársela, entonces, para ver si es buena o no. Y en eso se reparte un poco el día, Leo. Claudio, cuando estabas repasando un poco la carrera, empezaste trabajando en una zapatería. Y, de hecho, en un momento de tu carrera, cuando empezaste, te retiraste del fútbol cuando eras joven. Bueno, eso fue ya un poquito avanzado. Lo que pasa es que mi viejo murió cuando yo tenía nueve años. Somos ocho hermanos. El único que traía a Guita era él y, bueno, a partir de la muerte de él tuvimos que tomar algunas medidas, como salía a trabajar. No, de los primeros trabajos que yo he tenido, hacía jabla para pájaros. Estas jablas. Porque hay que explicar a la gente que a veces en la hechura de la jabla hay que tener dedos chiquitos porque los alambres están muy juntos, entonces es un trabajo especial para mujeres que tienen sus manos chiquitas o para hombres muy jovencitos que también tienen las manos chicas. Y ahí estuve un tiempo y después me fui con un amigo mío a repartir soda. La Argentina se reparte, ¿te acuerdas? Se reparte la soda en las casas. Y después, sí, después vino un señor que se llamaba Garretón, que era ahí de mi barrio. Yo era muy amable y me escuché trabajar con él. En el garage de su casa tenía una pequeña fábrica, se llama deformador de zapatos, porque es el que termina el zapato, ¿no? El que hace todas las cosas finales. Y, bueno, ahí trabajé, sí, un tiempo. Y estas cosas de la vida, yo nunca pregunté, yo era muy pendejo. Un día el señor Garretón, bueno, yo me presentaba todas las mañanas, después a la tarde me iba al club y después a la noche me iba al colegio. Y yo estudiaba en colegios de adultos porque tenía que laburar y jugar. Y un día de estos llegué y ya no estaba el señor Garretón. No pregunté el motivo por el cual no estaba. Y la señora me ofrece el negocio de mi vida. Me dice, Vichy, ¿por qué no te haces cargo de todo y vamos mitad y mitad? Claro, yo de ser un simple aprendiz, ganaba pocas lucas. Era socio mayorista. A ser socio mayorista, digo, esta es la mía. Lo que yo no tenía en cuenta es que él hacía el trabajo muy fino del zapato y yo lo terminaba. Y yo no sabía hacer tanto su trabajo a pesar de que practicaba con zapatos viejos porque ahí hay un torno que gira muy rápido y si tocas el cuero arruinás el zapato, entonces todo un lío. Entonces la producción que él hacía muy fácil a mí me demoraba mucho tiempo, entonces me tenía que levantar muy temprano. Me iba a cinco de la mañana, trataba de hacer hasta el mediodía el trabajo que hacíamos los dos. No lograba hacerlo. Entonces, bueno, en un momento me fui a... Me iba al club, jugaba fútbol, entrenaba. Yo era juvenil. Entrenaba y ya no iba al colegio y venía y tenía que terminar el trabajo que había empezado a la mañana. O sea, y ese trabajo, y eso viga en un momento a decir, ya basta de fútbol, necesito... Yo necesitaba guita, necesitaba comer. Mi familia necesitaba comer. Los tres mayores salimos a trabajar en diferentes cosas. Y bueno, llegó un momento que yo no podía hacer la producción, no terminaba. Entonces, durante un tiempo, un mes y tanto, dejé de ir al club porque el club no me daba absolutamente nada y porque yo no tenía ese trabajo. Y ahí podía terminar la producción que me habían pedido. ¿Y quién es el que te va a rescatar a la zapatería? No me llamaría a rescatar. Yo llamaría que fuera a ver qué pasaba, porque en aquel momento no había las comunicaciones que había hoy, las cosas que... Hoy un chat, un mail, un trabajo por teléfono. En mi casa no había teléfono. Entonces, se acercó José Pekerman a preguntar simplemente por qué había dejado ir al club. Y bueno, ahí... ¿Fue José Pekerman, me decís? José Pekerman, sí. José Pekerman era técnico de inferiores, sí. José Pekerman, que después fue campeón del mundo con la selección argentina en el Sub-20, que dirigió a Colombia. Déjame, a ver si reconoces esta voz. Para mí es una oportunidad de expresar mi admiración por el Claudio, por el Vichy Borghi. Imposible de olvidarme. La verdad, su rabona, que se hizo famosa, pero era maravillosa. Me peleaba con él muchas veces porque siempre la quería ejecutar y lo hacía tan bien que era un recurso ya de excelencia y con mucha eficacia. Yo no tengo dudas que con ese borde externo que parecía que tenía una mano y a veces me daba dolores de cabeza porque yo le decía te podés apoyar, aunque sea un poquito, o tocarla. Y él decía, pero si con esto lo hago bien, José, no se preocupe. Y realmente es como cuando el alumno le dice al maestro está bien lo que me decís, pero con esto yo lo hago perfecto, me sale muy bien, cosa que lo logró. Lo logró mostrar a un nivel súper profesional, llegando a logros importantísimos. No me puedo olvidar de todas esas imágenes. Son recuerdos para mí fantásticos y lo quería expresar. Para mí, sin duda, Vichy está entre los grandes que a mí me tocó ver dentro del fútbol y disfrutar. Qué buena sorpresa, qué buena sorpresa. Sí, José me conoce de que tengo nueve años. Bueno, sabés que yo conozco a toda su familia, conozco a su mujer, conozco a sus hijas de mucho tiempo, de muchísimos años y es un tipo que yo quiero mucho y respeto. José tuvo que ver mucho en mi vida, muchísimo, muchísimo. A pesar de que no fue técnico siempre, porque después íbamos cambiando de categoría, íbamos cambiando de entrenador, pero es una de las personas que me ayudó mucho de chico. Y en aquel momento sí me vino a buscar, así con su forma, José. Yo nunca lo había enojado a José. Digo, ¿qué pasa, Vichy, que no estás viniendo? Digo, mirá, José, yo tengo problemas económicos, mi familia tiene problemas económicos y la prioridad hoy es morfar más que jugar. Y bueno, ahí José tramitó también una posibilidad de que el club me pudiese ayudar económicamente y ya no solamente me ayudaba el club, sino que también cambié de trabajo, me ayudó un socio del club, donde yo iba algunas horas y también me ganábamos unos mangos extras porque no bastaba aquella ayuda que Argentinos Unidos me había brindado de muy chico. Otra historia un poco desconocida es el nombre de tu hijo. Se llama Filipo, si le podés explicar a la gente, ¿por qué le pusiste Filipo? Se llama Filipo porque yo tuve un compañero, Filipo en Mila, en Filipo Gali, que conmigo se portó muy bien, era no mucho mayor que yo y entendía yo que yo tenía dificultades con el idioma, con las costumbres, lo que te decía antes, no había tanta comunicación como hoy, así que yo como mujer me escribía cartas y creo que en el Mila fue el tipo que mejor me trató y mejor me ayudó. Entonces es una forma de reconocer a una gente que sin que lo sepan ellos fue lo muy importante. Filipo Gali fue cinco veces campeón, para explicarle a la gente, cinco veces campeón de la Serie A con el Milan, fue campeón de la Champions con el mismo Milan y no quería quedarse afuera. ¿Qué tiene un mensaje? ¿Qué tiene un mensaje? ¡Chao Claudio! ¿Te recuerdas? ¿Mi riconosci? ¡Sono Filippo Gali! ¡Chao! ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¡Spero que también? ¡Spero que también le cosas comienzan a ir un poco mejor! Porque la situación aquí en Italia es difícil. Te mando un grosso abbraccio. Yo a Filippo Gali no lo veo hace muchísimos años. La última vez que yo fui a Milano, a Milan, al club, él estaba trabajando en las series menores del club y nos cruzábamos. Yo lo aprecio mucho. Lo que dice, bueno, la gente que no entendió un poco el italiano es simple. ¿Qué le decía yo de Sacchi? ¿Y qué hablábamos de Sacchi? ¿Y qué hablábamos de Agropi? Que era un entrenador que yo tenía en Como. Bueno, Filippo fue de las pocas personas en aquel momento que yo tenía cercanía y que tuve el agrado que, por ejemplo, me invitase a comer a su casa, muchas veces, a tener cercanía. Ha sido una gran persona conmigo. Está viejo, está más viejo que yo, pero hacía tiempo que no lo veía. Muchas gracias por el recuerdo. Pero, ¿qué le decías de Sacchi y Agropi? No me dejes con la duda. ¿O no nos dejes con la duda? No, mira, hace poco un amigo nuestro que tenemos en común, que se llama Teodotto, me mandó una nota de Van Basten y Van Basten decía yo amo a Milano, pero no a Sacchi. ¿No? Se entiende, ¿no? Entonces Sacchi sí tiene un pasado deportivo muy interesante. creo que lo que hizo con el Milan fue maravilloso, pero no había una buena relación del plantel con él, no había la mejor onda. Entonces, siempre me acuerdo yo que lo que más me costaba a mí era... Bueno, Sacchi tenía una particularidad que, como yo era muy hábil en ese momento y Sacchi no había jugado... No lo vas a hacer hablar a Sacchi, ¿no? Porque me levanto y me voy. No, tranquilo, tranquilo, sigue. Vos lo conocés a Sacchi, lo conocés mejor que yo. Y había que hacer un trabajo técnico, entonces me decía Claudio, vine y cuífalo tú. Entonces yo lo hacía y estaba todo el plantel del Milan ahí y me decía así se hace, como lo hace Claudio. Pero después no partió, no me ponía. Entonces, y después de cada entrenamiento era duro y había que hacer tres o cuatro vueltas a la pista a la pista sintética de arena en aquel momento y a mí me costaba una enormidad hacer eso hasta que, bueno, llegué dentro de los primeros después de algunos buenos entrenamientos y el que me empujaba, el que me llevaba era Filipo. Filipo Galli me decía ¡Ay, Claudio! ¡Dai, dai! ¡Dai! ¡Dai! Y lo hicimos, ¿no? Y no, y Sacchi Agropi, perdón, era muy cómico, yo vivía en un departamento a una cuadra y media del Estadio de Como, un lugar maravilloso, muy, muy lindo, y a mí me sonaba el teléfono dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana. Entonces yo levantaba, decía hola y... ¿Eh? Téfono fijo en ese momento. Número fijo, no, no había asegurades. Y me cortaba, ¿viste? Entonces, un día voy al club, digo, escúcheme, tengo un gran problema, hay una persona que me llama, me llama a dos de la mañana, me llama a tres de la mañana, me llama a cuatro de la mañana y me corta, o sea, que yo quiero que me cambien el número. Entonces el gerente deportivo en aquel momento dice, Claudio, imposible, si te cambiamos el número el técnico te va a llamar exactamente igual. O sea, el que me llamaba era Agropi para ver si yo estaba en mi casa. Vos conocés cómo es una ciudad que en verano tiene vida hasta las una de la mañana y en invierno tiene vida hasta las cinco de la tarde, va a ser un frío de cagarse. Entonces, no había muchas cosas que hacer en aquel momento. Milano quedaba 40, 50 minutos, no era cuestión de ir y venir. Y bueno, Agropi fue muy duro, fue de los entrenadores más tercos que yo he tenido, pero lejos, lejos, lejos. así que él tenía una fama importante dentro del plantel o dentro del fútbol italiano. Había sido técnico de la Fiorentina y no tenía, me tocaron dos técnicos que no eran muy cercanos a los jugadores. Claudio, ¿es mito o realidad esa historia con Saki que te hizo correr 100 metros y le dijiste el día que haya que correr 100 metros en una cancha yo voy y se lo corro? Lo que pasa es que lo que no entendía Saki y acá no quiero ser yo ofensivo con la gente que no jugó fútbol a mí siempre me señaló que la pelota corre más rápido que el hombre va más rápido que el hombre y aquellos jugadores que tienen técnica de poder pegarle la pelota y que caiga donde uno quiere no tienen necesidad de correr o sea, yo no tenía la necesidad de correr 100 metros para llevársela a alguien porque le pegaba y la pelota caía cerca de donde yo quería entonces sí tuvimos algunas algunas discusiones pero tontas yo era muy pendejo yo tenía 21 años y Saki venía con ideas de revolucionar un fútbol italiano y no le importó mucho quién caía en el camino es un técnico que fue a hacer su trabajo y lo hizo muy bien Me detengo en un personaje Berlusconi a ver ¿Hubo una cena en la casa de Berlusconi? ¿Le sacaste una cuña a Berlusconi también? No, no todavía no pero hubo una cena te invitó a una cena en su casa ¿Cómo fue esa cena? Bueno, yo fui varias veces a su casa fundamentalmente cuando llegué me invitó a comer dos o tres veces a almorzar a charlar un poco un tanto que me sorprendió mucho por su sencillez y no la noche que hubo una reunión importante que fue todo el plantel del Milan teníamos que ir con familia lo que pasa es que ir a ver al presidente del club no era llegar y ir tenías que ir vestido de una forma no podías ir de polera o de remera como estamos nosotros sino que tenías que ir con una chaqueta bien vestido y bueno nos invitó en una oportunidad invitó al plantel y dentro de ese plantel estaba yo yo vivía en Como entonces Monza que es donde él vive o vivía no sé ahora donde vivía tenía una villa una villa una casa maravillosa y fuimos a una cena y bueno fue muy particular porque llegar ya había personas con detector de metales que te revisaban en la puerta más por mi color de piel me decían este de dónde es y entramos y claro vimos una casa de un millonario digo vimos porque fue con mi señora y bueno ahí nos sorprendimos porque el tipo tenía iglesia tenía tenía enoteca tenía todo lo que se requería en una casa incluso había lugares que en su casa quedan blindados como que él cerraba una puerta y las ventanas se cerraban con unas cortinas especiales todo una cuestión de películas en mi población no había nada de ese de ese tipo ¿te hizo un regalo a vos o a tu mujer? sí nos regaló me pasó un estuche como mirá un estuche como esto ¿ves? esto es un lápiz de mi hijo pero me dijo esto es para es para su señora y bueno nosotros bueno esa noche nevaba mucho nevaba ahí en Monza en Como y nosotros tenía que ir con un sobre todo y me lo guardé en el bolsillo no fue muy me lo guardé y dije bueno después de ver todo lo que vimos con mi señora de cuestiones económicas monstruosas subimos al auto volvemos a casa y claro el trayecto primero que había mucha nieve y después que íbamos charlando de todo lo que habíamos visto y nada se nos pasó el regalo y bueno al otro día bueno perdón llego a mi casa mi mujer me dice ¿qué te dio? y sacamos un collar que tenía unos bastoncitos que se tenía un engarce con una piedra y yo le digo mira qué lindo creo que no y claro yo se lo di a mi mujer lo guardo a mi mujer hasta ahí todo al otro día llego yo al club y estaba Ariel Obraya Ariel Obraya creo que viste trabajando en el en el Real Madrid por los últimos años y era un tano que hablaba así yo me reía porque su oficina tenía un cuadro una pintura y yo me sentaba guarda Claudio guarda me mostraba al cuadro belésimo te piace yo digo la verdad Ariel Obraya no me gusta para mi es un desastre nada más como si es una cosa es un tano muy particular bueno viene ese tano y me dice le pregunto ¿qué tal que lo de presidencia? le digo mira me dio un collar para mi señora pero yo creo que es una la fantasía una cosa no me ha insultado no Claudio presidente no así que lo llevamos a tasar y no era una fantasía era una cosa que valía unos cuantos mangos que está guardada está guardada mejor no la usó nunca en su vida porque además no da para usarlo donde usas una guardada de esta que vale sus buenos mangos así que está guardada como una inversión a futuro después del corona quizás la tenemos que usar como cinco casas a futuro más o menos no tampoco es tanto pero es una cosa que vale sus lucas pero el presidente tenía esas cosas tenía esas cosas que por ejemplo un día llegamos al club y había una videograbadora de las primeras que salían que eran para cada jugador entonces si te hacía regalos o entraba al club se fijaban en detalles que eran tremendos y quizás mucha gente no sabe que la relación que existía conmigo o sea por qué Borgui o por qué Berlusconi defiende tanto a Borgui o lo quiere tanto yo creo que al tipo le gustaba mi forma de ser yo jamás lo traté como si fuera el presidente yo trataba como un tipo común y corriente porque así me hacía sentir él pero lo que no sabe la gente es que el primer pase de club de jugador que compró para el club fue el mío entonces por eso era su defensa de que yo pudiese jugar en el Milan Recién hablabas de un amigo tuyo italiano Mateo Dotto también no es y te manda este recado a ver a ver Hola soy Mateo Dotto del canal Mediaset de televisión italiana lo conozco a Claudio Borgui desde el año 1987 cuando llegó justamente a Italia para jugar en el Milan le quería preguntar a Luicci si nunca pensó que su carrera podía cambiar si en vez de ser comprado por el Milan de Silvio Berlusconi podía ser comprado por la Juventus del abogado Gianni Agnelli porque Platini después del partidazo eso de la final intercontinental dijo que Claudio era el Picasso del fútbol y yo creo que la Juventus cuando perdió a Platini tardó cuatro años en encontrar un gran jugador como Roberto Vallo y en esos cuatro años Claudio Borgui podía hacer la diferencia con la camiseta de la Juventus Mateo a ver Mateo Dotto no es un amigo Mateo Dotto ya es familia es un tipo que que nosotros digo nosotros me refiero a mi familia lo adora tenemos historia muy linda él es tiene algunos antepasados que vinieron a Argentina por eso habla también también español estuvimos juntos en el último mundial de Rusia y hay cosas yo creo que mi mujer lo quiere más a él que a mí y yo me reía porque claro teníamos horario de trabajo diferente cuando él trabajaba yo estaba libre entonces en muchas ocasiones salió a cenar con mi mujer y claro se encontraba con gente del canal entonces decían ¿quién es esta señora? entonces Mateo es una amiga es la esposa de Boris y nada lo adoramos a Mateo a él a Marcela a sus hijas y todo echó pinta el Tano estaba apoyado todo un galán tiene razón tiene razón Mateo en el sentido de que quizás este cariño de Berlusconi también me trajo algunos problemas porque tampoco me dejaba despegar tampoco me dejaba irme el primer club interesado que hubo mi pase fue Racing Matra de París que era un club muy importante que después quebró ahí fue Enzo Francescoli por ejemplo y se hablaba de que en aquellos años podíamos ir juntos pero ofrecía un millón de dólares en aquel momento que era una fortuna y el Milano ofreció un millón setecientos un millón ochocientos pero cien mil dólares se perdieron en el camino no me digas por qué pero se perdieron que era un montón de plata y también tuve posibilidades porque él habla de Juventus pero en aquel momento estaba la gran Sampdoria de Viali de de Bierko de Torino Cerezo Mancini que también se interesó en que yo pudiese ir y en aquel momento Silvio Berlusconi decía no no juegan al Milan pero no voy a reforzar equipos rivales quizás si hubiese aparecido otro equipo hubiese podido tener más más posibilidades no lo sé también tuve la suerte desgracia de llegar a un Milan que se reforzó con lo mejor que había en Europa y en ese sentido Saki no se equivocó porque dejó a Gullit Van Basten primero después dejó a Reinhardt y y el resto tuvimos que ir si se equivocó o no no lo sé pero hizo hizo del Milan un equipo muy importante quizás la historia hubiese sido otra nunca se sabe siempre hay preguntas pero nunca se sabe Claudio vamos entrando ya a la etapa de entrenador pero antes te propongo este juego vas caminando por una por la vereda y de frente viene no puedo no puedo caminar no puedo salir ahora Josic Saki Bielsa Sampaoli ¿a quién saludás primero y a quién no saludás? Abrazo a a a Mirko sí abrazo a Mirko y me voy abrazado con Mirko hasta hasta no saludar a ninguno más y te vas hasta la esquina y doblar la esquina exacto no yo con Mirko no mirá que no no tuve mucho hubo entrenador que yo tuve tuve más problemas por eso te decía te nombraba algunos entrenadores italianos Mirko tenía su sistema su forma su estilo que a veces no calzaban no solamente conmigo con muchos jugadores y el jugador quizás que había o que vino a integrarse un equipo campeón era yo y ahí tuvimos algunas dificultades pero no tengo problemas nunca tuve problemas humanos con Mirko jamás discusiones discusiones como la he tenido con te contó Peckerman Peckerman te dice hacelo así Claudio yo te decía José yo lo puedo hacer de esta forma y acá está el problema a veces de enseñar de querer mostrarle a un talentoso como debes jugar y entre el talentoso te supera en lo que vos estás pensando ¿el Borgui de Teo era elegido al Borgui jugador? Titulás Dinamo Vibre capitán con lo mejor de sueldo y mejor premio no yo yo no sé yo me yo me sentí muy muy identificado con Matías 2006 yo tenía esa forma esa forma de jugar quizás sin la pegada que tenía él en un estilo libre pero pero de dónde arrancaba cómo jugaba cómo explotaba yo era tenía esa forma entonces quizás si si tengo una comparación con Matías podría haber sido titular y en ese 2006 incluso estuviste a punto de firmar con la U antes de Colocono ¿no? sí fue muy cómico porque a mí me llama un dirigente de la U no me acuerdo el nombre me llamó me llamó un domingo a tarde un domingo a la noche y me dice mire soy tal persona del club y queremos ver la posibilidad de que usted sea entrenador entonces me llamó la atención el tipo no le falté el respeto pero digo sí cómo no déle para adelante si yo soy identificado con el club me están jodiendo yo jodo y el otro día me llama otro dirigente que yo conocía de muchos años me voy a reservar el nombre para no ser respetuoso para no contar intimidades y estas fueron sus palabras me dicen hueón te llamó un dirigente anoche y lo agraste para el hueón y ahí me quedé yo digo mira yo pensé que era una joda pensé que era no no si la U quisiera ver la posibilidad de que vos seas entrenador entonces digo no no me dice tu representante digo no tengo representante no hay tenía yo entonces bueno me dice mira esta noche va a estar el consejo del club y va a ir una votación y y nada una votación donde no sé si iba a firmar no tengo idea no sé si iba a ser el entrenador pero ahí empezaba a darse el visto bueno para las conversaciones y perdí perdí la votación con un según me cuentan con un voto doble de de don René Orozco en ese momento que era presidente de tu hijo no así que ahí se acabó la posibilidad ahora de ahí a firmar no sé no tengo idea si hubiese sido ¿esume Gustavo Huerta? no sé si Huerta o el negro pinto la verdad que no lo sé no lo sé el final de 2006 es contra Gustavo Huerta sí pero esto fue antes del 2006 esto fue unos años antes esa es la la gran alegría la primera gran alegría como entrenador es como sacarse un peso cuando es cuando uno es campeón por primera vez como técnico y encima contra el rival que te tocaba yo a la U nunca lo miré como un enemigo lo miré como un rival deportivo importante y donde entiendo yo que la competencia es muy buena si la U es buena si Católica es buena Colo Colo va a estar obligado a ser buena entonces yo yo creo que el crecimiento de los equipos tiene que ser tiene que ser parejo no puede haber un equipo que gane todo como ganó Colo Colo y lo demás nada porque tampoco es bueno para el espectáculo ni para la gente ni para los hinchas entonces ese partido fue importante porque porque era fueron los días más lindos porque yo me acuerdo perfectamente de cómo estaba el estadio era mitad blanco y mitad azul los pasillos de la tribuna cordillera estaban llenos de gente no hubo pelea no hubo muertos no hubo banderazos agresivos se hizo una fiesta importante que afortunadamente pudimos ganar y que estuvimos casi al borde de perderlo con un cabezazo de salas nosotros jugamos en aquel momento un mal primer tiempo y un mejor segundo tiempo entonces ahí tuvimos la posibilidad de ganar por penales de esos cuatro campeonatos más la sudamericana ¿cuál es el momento que rescatás? que te quedó así yo tuve dos equipos que afortunadamente lo pude ver como espectador y no como entrenador una cosa es ser entrenador estar gritando todo el tiempo guéame para acá y otra cosa es sentarse y gozarlo ese fue Colo Colo 2006 yo me sentaba a disfrutar de lo que veía porque eran muy buenos y otro fue Argentino del Sur del 2010 que era una si revisás mirá anoche me mandaron unas imágenes me quedé como hasta las 2 de la mañana viéndolas porque no las había visto y la cámara me enfoca muchísimo mi rostro porque soy lindo y jamás estoy con un gesto ni de bronca ni de queja ni de dudas entonces me decía me decía mi amigo Luífer Segura el hijo del presidente del club me decía pero boludo dice ¿cómo te podés mantener tan centrado? yo digo Luífer es muy simple yo disfrutaba de ese equipo y lo que disfruto no me hace sufrir me hace gozar y creo que ese Colo Colo 2006 y Argentino 2010 fueron equipos donde uno lo gozó muchísimo en esos dos procesos te acompaña Hernán Torres el preparador físico Hernán mira yo lo conozco al mono cuando llego a ver yo te explico yo empecé a trabajar en la escuela de fútbol de Colo Colo aquí en por Harris y ahí trabajo con Hugo Rubio y trabajo con el Chano Garrido y después el Chano me invita al centro de formación de Colo Colo y ahí ahí conozco al nano el nano había trabajado en la escuela de fútbol también entonces cuando lo veo trabajar digo sabes que este negro trabaja bien es importante trabajamos en la sub 13 nosotros y también con todo el trabajo selectivo que hay en Colo Colo y alguna vez les digo escúchame una cosa nene no pibe les digo si alguna vez me salen posibilidades de trabajar en primera ¿terminás a venir conmigo? sí vamos y ahí trabajamos bueno trabajamos en inferior de Colo Colo trabajamos en 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 Audax y nos fuimos a la universidad y trabajamos 5 años juntos después volvimos a Colo Colo después nos vamos bueno todo mi trayecto lo he hecho con el nano no he trabajado con otro PS recién hablabas de los equipos que gozaste la selección ¿qué fue? porque no creo que haya sido o sea me parece que hay una mezcla de sensaciones lo que pasa es que el trabajo de selección es diferente al de los clubes porque vos sos un seleccionador que tiene algunos jugadores durante un determinado tiempo y la pregunta que siempre hay es si el entrenador de selección tiene que seducir o imponer y como hay poco tiempo a veces tenés que más imponer que seducir y y los procesos son completamente diferentes porque yo de pronto veo el crecimiento de un jugador de semana a semana mes a mes año a año y en la selección quizás llamás a un jugador dos partidos dos partidos no los llamás y podés llamarlo dentro de cuatro partidos entonces no tiene mucho que ver con tu trabajo sino con en realidad con el trabajo que hacen ellos ¿cómo lo calificaste ese paso? para mí fue bueno hicimos cosas importantes experiencias que nunca había vivido en cuanto a a forma de trabajo tenés que planificar mucho hay muchos protocolos que tenés que tener muy presente a mí ya me había enseñado mucho la universidad en esto el trabajo universitario que tiene que ver más con una empresa con un con un club de fútbol donde tenés que ver este la nota del jugador tenés que ver su rendimiento deportivo y la selección es un poco eso tenés que tenés que seguirlo por televisión teníamos un programa maravilloso que podíamos ver todos los partidos del mundo así que seguíamos día a día todo lo que hacían los jugadores y después están los desgraciados resultados que dependen si te va bien o te va mal que a veces no catalogo tanto las experiencias por los resultados sino más bien por lo vivido recién hablabas del profe Torres que tiene dos preguntas para hacerte a ver hola Claudio ¿cómo estás? espero que se encuentren bien en el programa bueno me gustaría que pudiera responder una pregunta y contar una anécdota la primera pregunta es que si la noche del bautizazo volviera a ocurrir ¿tomarían la misma decisión? y lo segundo ¿cuánta la anécdota de cómo se formó el equipo 2010 de Argentina y en qué lugar y en qué lado se escribió aquel equipo campeón? un abrazo un querido amigo el nano también más que un amigo de la familia de la familia a ver es maricón con la pregunta que me hace porque él también participó de la de la a ver toma de decisión final que hubo esa noche yo nunca me voy a olvidar yo siempre decía jugaba estaban citados a nueve de la noche eran ocho y media y le digo nano dónde están los jugadores y me dice no están viniendo la verdad que vos los citás a nueve hasta nueve menos un segundo pueden llegar y veíamos que no llegaban que no llegaban y nueve no vi cinco no vi diez y nano dónde están no teníamos respuesta entonces nada cuando se tomó la decisión yo estaba muy claro de lo que tenía que hacer fue la noche más dura de nuestras vidas porque además acá hay que aclarar que los rubios que estaban tomando la decisión era el cuerpo técnico fundamentalmente yo no incluía ningún dirigente y no incluía ningún jugador si escuché al cuerpo técnico es lo que me decía pero la decisión la tomé absolutamente en forma individual y sí yo creo que esa noche siempre las mismas las mismas decisiones van a primar yo digo que hubiese o creo que hubiese tomado la misma decisión el problema es que tantas otras veces no se tomó la misma decisión que uno queda como un boludo más que como como un ejemplo porque si se lee si se lee entre líneas la declaración de los jugadores es porque ahora sí y antes no y ese antes no tiene que ver conmigo sino con con técnico que hubo antes que no tomaron la decisión de sacar jugadores a pesar del mal comportamiento y posterior viene lo de Virán ¿no? del choque y de todo eso entonces claro uno dice bueno fui el único boludo que tomó la decisión que corresponde pero pero es es extraño porque nosotros supuestamente éramos los que teníamos más cercanía y más más amistad con los jugadores y esto demuestra que nunca fue así ¿no? los mitos mitos son por más que uno los quiera de mentir digamos ¿te complicó más que fueran justamente jugadores muy cercanos a vos? visto hoy con el tiempo digamos es que hablamos de lo mismo o sea yo a Valdivia lo conozco de muy jovencito también a Vidal Vosellur también lo conocía bastante porque hubo un tiempo que él no tenía cru y que que venía a entrenar con nosotros a las universidades américas para no perder la parte la parte física ya con con Jara sí había jugador mío pero tampoco había una cercanía tan importante y y Carmona que no no lo conocía solamente de la selección no lo que me sorprendió es el el poco el poco respeto que hubo no solamente para para mí porque el llegar tarde no solamente es una falta de respeto para el entrenador sino para para todo el plantel eso me me llamó la atención y y bueno después la discusión con los dirigentes que que querían que yo levantase esta esta decisión y no lo hice por ningún motivo entonces ahí quedas quedas solito no tenés respaldo de nadie falta responder la segunda pregunta ¿cuál fue? la de la anécdota de de dónde tomaron el equipo de argentinos ah bueno eso eso fue muy muy especial porque yo normalmente tengo a ver si muestro algo que no corresponde yo normalmente tengo esto siempre delante mío que es un bloque de hoja común y corriente entonces de pronto hablo con vos y hay alguna frase que me gusta ni la noto o un sistema o una información entonces nosotros íbamos a comer a un lugar que se llamaba La Pava que es un restaurante que está muy cerca de mi casa y muy cerca de Argentinos Junior donde entrenábamos en aquel momento este restaurante es muy lindo porque vos podés almorzar y tipo 4 o 5 de la tarde no cierra nunca está todo el día abierto viene mucha gente a tomar mate entonces el restaurante te da un termo un mate unas galletas y te cobra una plata para que vos tomes mate pues se llama La Pava y la tetera en el día y ahí teníamos un bloc de hojas como este yo le digo che vamos a hacer el equipo vamos a hacer el equipo la viva bueno arquero quien puede ser a ver bueno defensa tenemos acá ruso tenemos acá tenemos todo y ahí quedé ahí quedé como un desorganizado porque estábamos armando el equipo todo y me llama el hijo del presidente me dice tenés que Luis quiere hablar con vos porque quiere ver los refuerzos y no me dejó pasarlo en limpio no me dejó pasar el borrador que yo tenía no me dejó pasar en limpio entonces estaba Paulito Lensi estaba estaba en Lano estaba Carito San Martín y nos vamos a otro restaurante que queda en Paternal 40 50 minutos de casa Luis seguro me conoce de los 9 años a mí de Argentina Junior entonces me dice bueno bicho tenés el equipo plantel que ibas a traer yo digo mira Luis sí lo tengo lo tengo en un borrador pero hay que pasarlo limpio y dice no no muestrámelo ahora sí empezamos a trabajar ya entonces Pablito Pablito Lensi va a buscar el borrador y trae un borrador quizás si tengo un segundo yo te voy a mostrar como normalmente yo lo hago los equipos las opciones de arquero las opciones de central de defensor y todo pero manuscrito y claro quedó como una viste como algo desorganizado ese papel yo lo guardé lo doblé y lo guardé y bueno hubo nombres que pudimos traer y hubo nombres que no pudimos traer directamente y el día que fuimos campeones porque el tema con el argentino es muy muy complejo yo estoy criado ahí con los cuatro del mundo entonces nosotros teníamos que hacer una cantidad de puntos creo que eran 50 puntos y para salvar el descenso una locura entonces cuando fuimos logrando logrando puntos mi conversación es con Luis era muy muy segura que era el presidente muy particular porque yo decía bueno Luis si nos hablamos del descenso nosotros no teníamos premio especial por salvar el descenso digamos con un sueldo bueno si te dio un premio bueno y si nos hablamos del descenso bueno hay un premio perfecto y ya cuando el equipo empezó a hacer casi casi la cercanía del campeonato esto nosotros nos notamos con Rosado Central que se cae un acero entonces ahí ya el equipo estaba era imposible frenarlo entonces digo bueno Luis que pasa si somos campeones lo que quieran entonces digo bueno si somos campeones yo te voy a pedir que le saques el nombre al estadio y le pongas el nombre el estadio ya me digo Armando Moradona entonces me dice vos sos boludo que nos maten a todos es imposible pero a mí era joda era chiste y cuando fuimos campeones esa hoja esa hoja yo se la se la regalé se la di a Luis y digo Luis este es el equipo que formamos en este borrador y este es el equipo campeón y Luis Fersegura que es el hijo tiene ese papel encuadrado en su oficina como una muestra del primer borrador que hicimos de aquel equipo campeón argentino de su unión y esa es una pequeña una pequeña historia de lo que de lo que planificamos y de lo que afortunadamente salió ¿vas a volver a dirigir? si los tiempos míos coinciden con los tiempos de los clubes sí pero por lo que veo está muy complejo los clubes tienen urgencias que a veces se pueden cubrir a veces no se pueden cubrir estos cambios de entrenadores continuos te sacan un poco de tiempo de ritmo entonces y el fútbol chileno está buscando otro tipo de entrenadores ¿no? hay más apuestas hay más gente joven buscan presupuesto buscan no 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 gastar mucho entonces para alguien de mi nombre de mi edad es un poco más complejo ¿te han ofrecido algo? porque me dijeron de Perú que te habían llamado de Elianza Lima sí pero son las llamadas de siempre o sea son las llamadas de que a usted le interesaría puede venir digo pero bueno yo a Lima voy muy feliz porque en Lima se come muy bien hay buen pisco sauer hay buen ceviche digo pero ¿a qué quiere que vaya? ¿a qué quiere que vaya a trabajar? ¿para qué? ¿qué proyecto tienen? entonces por eso te digo que a veces los tiempos míos son un poco complicados ¿la labor de comentarista hoy te llena ese trabajo futbolístico? estoy más informado que en toda mi vida nunca estuve tan informado como ahora porque cuando vos sos entrenador te ocupás mucho de tu equipo y de tu próximo rival no te ocupás o sea vos jugás con Antofagasta no te preocupás de Quique porque Quique vas a enfrentar en tres o cuatro partidos más ni la U de Chile porque lo vas a enfrentar en seis partidos más entonces vos vas viendo lo inmediato tu equipo cómo jugó tu equipo cómo trabajó cómo está en la semana qué hizo el rival y después el lunes te empiezas a ocupar del otro rival hoy veo una cantidad de partidos que siendo entrenador es imposible ver lo puedo ver de diferentes formas porque lo puedo analizar puedo tener no verlo solamente cómo me va a enfrentar a mí o lo que yo tengo que ver del equipo sino que empiezo a ver otras cosas entonces hoy información tengo muchísima lo que falta es el trabajo en cancha pero el trabajo en cancha es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida te propongo la última parte un pimpó cortas respuestas cortos para ir cerrando el mejor partido de tu vida independiente argentino de juniors en cancha de independiente que le ganamos 1-0 pasamos en el final de Copa Libertadores 85 85 comida preferida pasta pasta casera hecha fata en casa el domingo hice uno esto significa lo de la parrilla no bueno somos argentinos ¿quién no come una parrilla? lo que pasa es que la gente de pronto no tiene idea de lo que es una parrilla para un argentino o sea no es comer la parrilla es pasar un buen momento hay hay modismo en Argentina nuestra forma de hablar que no nos invitamos nosotros Leo vos sos argentino no nos invitamos a tomar un café ¿qué nos decimos? ¿por qué no comemos un asado? ¿por qué no hacemos un asado? es algo social es algo algo muy nuestro a pesar de que y a ver si coincidimos de pronto el chileno come más asado seguido que el argentino acá hace un asado pero claro las costumbres son diferentes lo que comen cómo lo cocinan yo tengo una parrilla la gente llega a mi casa y dice ¿dónde está el quincho? digo no tengo quincho boludo no tengo una parrilla a gas como una barbecue como tenemos todos y una parrilla redonda que es de asado pero para cinco personas nada más digo esto desmitifica lo de guatón parrillero al preferido no a ver don Lucho Isla un colega tú es un periodista de la segunda me puse el guatón parrillero y me quedó lo que sí se hace asado como todo argentino pero de pronto viste todo el mundo piensa que me la paso como un asado y no es tan así yo cuento siempre la anécdota de que Cordero Fernando Cordero hijo del general Cordero que es que es muy amigo mío y hacemos una despedida de fin de año del colegio a su casa iba como 50 personas y me dice Vichy tenés que ir temprano porque hay que hacer el asado digo sí yo voy y te ayudo llego y me dicen bueno tenés que hacerlo digo yo no sé hacer un asado para 50 personas pero bueno el guatón parrillero me pusieron un guatón parrillero pero no quiere decir que y bueno lo que cuento es que un día como hoy donde no tengo muy buen humor voy a un mercado que está acá al lado de mi casa y estoy en la góndola comprando carne porque cuando compro carne compro carne para dos o tres días cuatro días una semana y se acerca un muchacho y me dice Vichy ¿qué nos recomienda para parrilla? entonces pobre pibe porque me agarró un día malo y yo digo le dije un garabato digo pero digo pero bueno digo vos ¿qué te piensas? yo estoy para una cosa fea pero bueno te quedan los sobrenombres y y a partir mira yo he rechazado publicidades de 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 parrilla que 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 fueron increíbles de 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 balones de gas que yo llego para con el balón de gas para hacer un asado entonces este me quedo sobrenombre como me quedó Vichy y nadie lo va a borrar ¿el mejor jugador que dirigiste? Pucha el mejor fue Riquelme Matías 2006 estuvo muy cerca de ser Riquelme lo que pasa es que Riquelme lo mantuvo por más por más tiempo ¿qué significan estos nombres? Humberto Suazo junto con Hortigosa deben ser los tipos que más quiero que más que más 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 quiero como gente el gordo los dos gordos los dos gordos le han ganado le han ganado a la vida le han ganado al fútbol se han se han hecho jugadores importantes aún sin tener a veces todo el apoyo de todo el mundo Suazo es yo lo veo y me emociona porque me habían hablado tanto de él cuando era chico que era maravilloso y yo lo conocí ya ya grande me hizo que fue muy cómico fuimos a jugar un partido amistoso con Audax y claro el equipo de él era de segunda división de tercera división no tan importante me fijé en los jugadores y este pelado nos hizo dos goles en el primer tiempo entonces yo pregunto ¿quién es este pelado? y me dicen Suazo y como Negro Pinto me había hablado mucho de él a pesar de ahí empecé a seguirlo para traer a la Audax lo trajo Roberto Hernández después y bueno yo me lo llevé a Colo Colo y Colo Colo pudo demostrar todo lo que quizás esperaba de la gente antes y Ortigosa porque es un gordo maravilloso es un gordo él en un lugar muy humilde es hijo su papá es paraguayo su mamá argentina el gordo vendía cosas en los trenes vendía lápices bebida cola entonces también le ganó mucho la vida y eso me pone muy contento ¿Alexis Sánchez? no tengo tanto vínculo con Alexis yo personal la definición de él ah la definición bueno es un chico que ha hecho todos los pasos de un proceso exitoso porque el pelado Costa lo puso en Correloa jugó bien siendo muy chiquito lo trajimos a Colo Colo quizás se le esperaba jugar más de lo que jugó pero en el momento yo creí que era más un buen suplente que un buen titular y después el proceso en River que pude seguir porque lo pude visitar en algunas oportunidades y todo lo que hizo en Italia y toda su carrera creo que los pasos de él en cuanto a la toma de decisiones de dónde ir y por qué ir fueron realmente importantes Valdivia Jorge Valdivia un jugador genial jugador extraordinario un pase en profundidad pocas veces visto un giro con 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 balón hacia los costados este para dos lados muy muy bueno muy bueno conozco a sus padres fui bastante cercano a él conozco conozco muy bien bueno muy bien a sus padres porque los pude ver en muchas oportunidades y bueno después del problema que hubo en aquel famoso bautizazo ya no tuve relación con él Claudio Bravo bueno hay discusiones estuvimos hablando con muchos arqueros porque hace poco fue el el día internacional del arquero incluso incluso tuvimos la suerte de entrevistar a Filiol y tuvo muy buenas referencias con él como arqueros que lo ha hecho muy bien porque tampoco yo tengo tanta tanta cercanía como la gente puede imaginárselo yo no no soy de hablar con Claudio hace muchísimos años que no hablo este y ahí se cae el mito de esta cercanía mía con los jugadores Sergio Jadwe Sergio en sus inicios fue una persona bien especial muy preocupado tenía tenía muchas intenciones de crecer daba la impresión que al principio de que él no era el presidente él era solamente una cara ante ante la sociedad pero después se empoderó del puesto y conmigo estuvo buenas y malas buenas experiencias alguna mala experiencia los resultados van mandando y quizás en algunos casos lo veo mal pero van cambiando relaciones hasta que bueno pasó lo que pasó en Suiza y yo me tuve que ir pero no estoy 100% seguro de que él haya sido el que tomó la decisión Jorge Segovia paso paso porque me pueden querellar Diego Maradona Diego es el bueno hace poco estuve viendo un documental sobre la posibilidad de que de que los extraterrestres hayan hecho algunas obras importantes en el mundo como las pirámides en México o las pirámides en Egipto si esto ocurrió que participaron los marcianos dejaron uno acá y el que dejaron acá se llama Maradona porque no he visto no he visto nada que se le parezca en cuanto a calidad de movimientos a un a un pie muy educado a una potencia extraordinaria y lo que más me sorprendió siempre fue su velocidad mental porque el fútbol no es no es lo que creerá gente velocidad velocidad física la velocidad física se puede conseguir pero la velocidad mental es casi imposible siempre hay discusiones yo lo tengo una pirámide hay gente que se imagina cosas y esas cosas la puede ejecutar y hay gente que puede imaginar cosas pero nunca la puede ejecutar y este tipo no solamente la ejecutaba sino que lo hacía a una velocidad que era casi imposible seguirlo entonces por eso yo lo tengo en un peldaño casi imposible porque de pronto el fútbol es velocidad mental más que física y el tipo terminaba la jugada y vos recién la estabas comenzando entonces es un a pensar entonces es un problema ¿Messi? yo lo voy a jugar a Messi y me acuerdo del bambino Beira porque dice estos pibes andan en patineta la velocidad que tienen yo no no entiendo como tiene ese poder de conducción a esas altas velocidades y quizás eso es lo sorprendente evidentemente que es hábil le pega la puerta de maravilla pero lo que me sorprende es que todos sabemos lo que va a hacer o sea a ver me corrijo todos sabemos que va a arrancar y por dónde va a arrancar el problema es que no sabemos lo que va a hacer y lo hace todos los partidos y lo hace a una velocidad tremenda y los rivales parece que fuesen tipos aficionados al fútbol no profesionales entonces cuando vos ves a los niveles que está y las cosas que hace decís bueno este tipo también es un monstruo para mí no está a niveles de maradona pero por una cuestión de sentimientos también por lo que yo siento por Diego quizás por cualidades podría alguno pensar que es mejor y la última ¿cuándo fue la última vez que lloraste? o sea puede ser de emoción o puede ser de... no de tristeza yo no lloro de tristeza no lloro tengo una una forma de pensar muy muy especial bueno normalmente uno llora cuando pierde alguien muy querido ¿no? hace poco perdimos una tía de mi señora que era muy cercana a mí que yo la quería muchísimo Olga y claro me miran y yo no lloro no lloro hoy hoy casi se me caí una de la crema porque murió un relutier uno de los de los cómicos más grandes gente respetada de la historia pero me me emocionan boludeces me emocionan alguien alguien que hace algo demasiado bien o escuchando de pronto alguna música eso me emociona bueno Claudio te agradecemos mucho esta charla me parece que fueron varios los temas te sorprendimos con invitados especiales que son queridos por vos y que hace mucho que no veías o no hablabas de ellos por lo menos sí bueno me sorprendiste sí yo a Filippo Gali no sé lo quiero mucho lo respeto mucho quizás puedo porque si él ve el programa lo puedo saludar al italiano bueno lo puede saludar y también chau chau Filippo soy Claudio Borghi te agradezco por el saludo que me han dado siempre en el cuore tú y tu madre eres un poco viejo más viejo que yo pero me ha me ha hecho sentirte y saber que todavía recuerda a Claudio Borghi y especialmente a mi familia un abrazo para ti y un abrazo grande para todos los chivos está bien ¿no? en italiano todavía no? bien se entendió perfectamente después le interesa Mateo nada Mateo ya te digo no es un amigo es de mi familia la única diferencia que tenemos con Mateo es que nosotros gastamos más que él porque Mateo gasta poquito pero te repito yo creo que mi mujer lo quiere más a él que a mí un querido amigo él y Marcela también y sus hijas ¿y con quién más hablamos? con Hernán y con Peckerman ah bueno José José no es un padre es un tío es un tío que participó mucho de mi vida te voy a contar y terminamos porque tengo otro compromiso cuando jugamos con Colombia acá yo lo fui a ver a José lo fui a ver al entrenamiento al entrenamiento de Colombia entonces me dice cuando me ven me dice si se llegan entre los periodistas que venís a saludar digo José ningún periodista puede malentender el cariño que yo te tengo y el respeto que yo te tengo íbamos a ser rivales pero yo de José no puedo ser rival deportivo por 90 minutos pero jamás jamás voy a ser ingrato ni respetuoso con él jamás y el mono bueno el mono que el nano que sí desgraciadamente lo vimos hace muy poquito con una mala situación del fallecimiento de su padre pero siempre estamos ahí los amigos no tienen que verse siempre solamente tienen que estar ahí te agradezco mucho Claudio tenías una invitación para la gente sí bueno ojalá se inscriban ojalá se inscriban a este canal de YouTube porque está muy bueno el programa de el otro día con Pablo fue muy bueno yo pensé que iba a ser el primero pero bueno fui el segundo elegido y bueno tiene muy buena producción así que te felicito y espero invitar a todo el mundo que lo haga que se meta en el canal también porque va va a tener la posibilidad de conocer a mucha gente a fondo porque Leo es un tipo que conoce mucha gente y que imagínate que estuvo en la casa de Riosaki nadie puede o poca gente puede decir esas cosas así que Leo un abrazo muchas gracias por la comunicación y bueno nos vemos pronto bueno con estas palabras de Claudio Borja ha sido el segundo capítulo y bueno tenemos más invitados más sorpresas para los invitados como en este caso nos vamos a ver en el tercer capítulo del lado B nos espero no se olviden suscríbanse como lo dijo recién Claudio Borja un abrazo para todos y